Hola que tal mi gente con ustedes en la tarde noche de este domingo yo sé que hay muchos padres pasándola bien espero que terminen de pasarla bien disfrutar este domingo recuérdense que los padres son todos los días no hay que volverse loco en este día además quiero darle las gracias a todos aquellos los que me felicitaron en este día decirle que yo siempre la paso bien siempre estoy tranquilo en casa con los muchachos esa es la mejor felicidad que uno puede tener tener sus hijos sanos y la fuerza que dios le da cada día a uno para uno levantarse a producir y darle la mejor enseñanza educación de hecho lo que le corresponde a uno como padre ahí me concentro así que muchísimas gracias a todos aquellos que me han felicitado y vamos a ver en estos minutos cómo anda la malla cómo anda esta zona que puede de allí salir un disturbio sigue similar sigue igual que esta mañana ese es punto donde se puede desarrollar la baja presión sigue muy pobre lo que indica que va a seguir hacia el caribe pero sin la formación de un centro definido de un centro donde el campo barométrico se vea cerrado no se va a observar todo luz a indicar de acuerdo a las herramientas analizadas las condiciones ambientales no son la favorable o la más favorable para que esto pueda desarrollarse como un ciclón tropical sino que si se va a desarrollar es en esta parte de las bahamas o en la costa este de los eeuu pero esta tarde las dos herramientas que uno analiza a largo plazo para ver cuál sería el comportamiento futuro de estas perturbaciones andan cada una por su lado el modelo europeo indica que en la costa este de los eeuu entre el 7 y el 9 se estaría desarrollando un ciclón tropical sin embargo el modelo gfs americano observa un centro en esta parte del golfo también aproximadamente entre el 8 y el 10 de agosto vamos a esperar a ver cuál de los dos podrá encajar cuál será el consenso que ambos buscarán lo que sí se puede observar es con relación a esta malla que lo que indica vuelvo a decirle esta tarde es que en cualquier punto de ella sobre todo en el océano no en tierra se puede desarrollar un ciclón tropical porque como sabemos en tierra no se desarrollan los ciclones tropicales o sea que la malla cubre esta parte de tierra todo lo que es el caribe pero eso no significa que sobre república dominicana se vaya a desarrollar un ciclón tropical tampoco sobre cuba y ni mucho menos aquí sobre puerto rico lo que sí he podido observar es que en todas las herramientas analizadas no se ve que el centro se cierre en los próximos días pero si lluvias no estará dejando entre el miércoles y el viernes esta zona de disturbio una vaguada invertida o una onda tropical con su eje muy elevado en esta parte del atlántico y vamos a tener algunas lluvias vamos a observar ahora que nos muestran las herramientas ambas el modelo europeo y el modelo jefe ese americano observemos lo que nos muestra el modelo europeo por sus siglas son esta que están aquí estas por sus siglas esto es el modelo europeo usted se da cuenta que la perturbación cuando esté aquí en el caribe lo que se ve es una onda muy amplia o una vaguada invertida y ya luego aquí al noreste de la florida ahí se desarrolla un centro de baja presión y se mueve por la costa este de los eeuu y luego se va hacia lo que es europa como una borrasca delante se desarrolla un centro de alta presión que lo mantiene en esta parte de la costa pero sin un desarrollo ciclónico fuerte como indicado incluso esta mañana pero lo más importante por el momento es aquí en el caribe dese cuenta que nada llega desde el atlántico a nosotros un campo barométrico cerrado como esto cuando hablo de un campo barométrico cerrado hablo que el modelo tiene un círculo encierra las lo que son las isotacas que son las líneas que unen puntos de vientos iguales que es lo que le estoy mostrando en este momento o sea donde se ve esa circulación eso no se ve para el área del caribe ahora para el mismo tiempo ahora el modelo jefe ese americano observe lo que lo muestra y usted se va aquí nuevamente aquí está jefe ese para el mismo nivel 850 milibares y usted se da cuenta que el modelo jefe ese aquí en el atlántico muestra algo en un determinado momento muestra lo que está indicando donde está la equis se puede dar cuenta pero al momento de moverse hacia el oeste resulta que llegando al caribe no se ve ese desarrollo ciclónico ahora donde este modelo está observando una zona de donde se cierra el campo barométrico o los vientos se ven concéntrico tipo un ciclón miren ustedes donde se ve en la parte del golfo de méxico aquí en esta zona de misisipi aproximadamente estaría llegando un ciclón tropical a esa parte de norteamérica lo que hay es que estas dos poderosas herramientas que nosotros usamos ambas están indicando formaciones pero por zonas diferentes eso es el campo de los vientos en el campo de las lluvias el modelo jefe ese como yo le mostré indica como usted puede darse cuenta aquí como indica que estaría las precipitaciones con relación a ese evento que se espera para el caribe esta semana o sea que tampoco son grandes lluvias y se van a estar dando entre el miércoles la tarde jueves y todavía parte del viernes eso es lo que indican estas herramientas el modelo jefe ese americano en cuanto a las lluvias ahora que indica el modelo europeo con relación a las lluvias el modelo europeo en lo que tiene que ver con el campo de las lluvias y me voy a girar para ver cuando se acerque la la actividad a nosotros observen ustedes que si llega energía hay día de lluvias sobre todo nuevamente el jueves pero actividad se va más por el atlántico la mayor actividad o sea que si llegará una onda dejará lluvias ahora por el momento hoy domingo proyectando al jueves y al viernes no se ven grandes lluvias para nosotros aquí en el área del caribe dos días dos tardes de lluvias no más de ahí es lo que se espera con relación a este evento que se espera repito entre el 1 y el 3 de agosto estaría incidiendo en lo que es el caribe central y ya a partir del 7 8 la costa este de los eeuu pudiese tener un ciclón tropical vamos a ver lo que tenemos nosotros esta tarde y lo que esperamos entonces para la semana porque ya le mostré lo que viene en la semana pero cómo iniciamos nosotros esta semana laboral primero cómo terminamos este domingo bueno miren ustedes qué es lo que tenemos en la tarde de este domingo tenemos una circulación en toda esta zona aquí y esa parte diverge sobre la república dominicana usted se puede dar cuenta cómo viene la nubosidad en esta dirección y en esta dirección entonces tiene los vientos se mueve los la nubosidad en esta en esta parte o sea eso indica que nosotros tenemos esta circulación en altura cierta divergencia sobre nosotros y eso es lo que ha generado algunos aguaceros en el día de hoy aquí en república dominicana pero también sobre puerto rico centro occidente como yo le indicaba esta mañana se estarían originando estos aguaceros se ven muchas nubes altas pero eso no significa que en cualquier momento en lo que resta de esta tarde durante la noche se le presente a usted un chubasco porque hay un poquito de energía en la capa baja de la atmósfera sin embargo nuestros hermanos cubanos que tienen la circulación sobre ellos miren ustedes ellos no tienen actividad de lluvias aquí se está desarrollando cierta actividad en santiago de cuba pero tiene cuba hoy un ambiente extraordinario excelente lo que ha disfrutado nuestros hermanos cubanos en la tarde de hoy aquí en la zona de nicaragua honduras se ve mucha actividad a esta hora de la tarde para mañana nosotros iniciaremos con un ambiente todavía algo seco sin grandes condiciones de lluvias observemos ese poquito de humedad que se está moviendo hacia el oeste todo luce indicar que no se descartan algunos chubascos esta madrugada en la madrugada del domingo primeras horas de la mañana esto es entre las 2 y las 5 de la mañana ese flujo de viento del este ese poquito de saturación que tiene la atmósfera durante la noche porque no está la presencia del sol pudiésemos tener ciertas condiciones de algunas lluvias nosotros aquí en lo que es esta parte de la llanura costera del caribe también maría trita sánchez y sectores de samaná y la zona este del país eso es en las zonas matutinas ahora para mañana en la tarde el ambiente seguirá siendo de muy pocas lluvias algunos chubascos se van a presentar va a ser un panorama similar que vamos a estar viviendo esta semana aguaceros en la madrugada primeras horas de la mañana usted se da cuenta que en la tarde aquí en la capital no se descartan unos cuatro chubascos de corto tiempo muy aislados no hay que estará lloviendo en todo el gran santo domingo tampoco en san cristóbal ni en santiago en esa zona se presentarán chubascos de carácter débil eso es lo que nos muestran a nosotros las herramientas ahora es domingo y tenemos que hablar de cómo viene la semana completa y eso lo hacemos con las anomalías veamos qué nos dicen las anomalías para estas dos semanas que siempre le presento miren ustedes lo que se muestra o lo que nos muestran estas herramientas que son buenísimas para hacer pronóstico más allá de 10 días miren las anomalías recuérdense esta paleta de colores esta escala que está aquí esta parte blanca es las condiciones normales a la derecha anomalías positivas y a la izquierda anomalías negativas y nosotros tenemos para esta semana algo de anomalías positiva en esta parte del caribe eso es por la llegada de la onda del disturbio se observa que nosotros pudiésemos tener estas condiciones para los próximos días también aquí se ve en esta parte del caribe que viene anomalías positivas y esto sí hay que prestarle atención porque también puede ser parte de la energía que estará llegando asociado a ese disturbio a esa onda activa y ya en una segunda semana observa ustedes que también las anomalías son positivas en esta parte no muy lejos de lo normal como usted se da cuenta de acuerdo al color pero se ve anomalías positivas lo que indica que vamos a mantener un flujo de viento con energía sobre nosotros y que casi siempre estará lloviendo en la tarde o en la mañana y así se va a comportar prácticamente esta semana bien señores se lo dejo hasta aquí mañana dios mediante su contenido entre cinco y media a seis de la mañana usted lo va a tener en ese dispositivo electrónico que acostumbra verme todos los días maravilloso excelente domingo y síganla pasando súper bien bendiciones y 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